Hay algo esencial que no es invisible a los ojos, el arte. Es por eso que abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales, los artistas. Grupo Octubre presenta Música Esencial. Hoy en Música Esencial, Denise Izaguirre. ¿Cómo estás, Denise? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Qué vas a tocar? Contanos. Hoy voy a tocar un poquito de Soul, un tema de Eta James que se llama I Rather Go Blind y otro tema de Nina Simone que se llama Feeling Good. Buenísimos, hermosos temas, muy lindos temas. Antes de escucharte, ¿qué sería para vos esencial en la vida? Uf, qué pregunta. Esencial en mi vida, por lo menos, música siempre y libertad, sobre todo en este momento que a veces uno siente que falta tanto. Así que con eso yo ya estoy feliz. Trabajo, música, salud y libertad, creo que va bien. Bueno, Denise, gracias y te escuchamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!